Aquí nadie lo va a cuidar, se ve que aquí no tiene ventaja, por eso no está aquí el señor. Está protegido, sabemos que está protegido. ¿Alguna pregunta de nuestros amigos que le quieran hacer al boricua? 9 del próximo mes. 9 del junio. Por lo pronto, en la lucha de la feria, y le va a ir como en feria al tío. Y eso si es que pasa de la lucha del 16. Si pasa de la lucha del domingo, el arena coliseo, vamos en contra. Si es que llega a esa fecha, se da. Porque yo no les aseguro que el señor llegue a esa fecha. Una pregunta más, Ramoncito, tú que le vas a las chivas. Una pregunta más. ¿Quién quiere una pregunta al boricua? Bueno, ya está todo listo. Vamos a presentar aquí a nuestro amigo Átomo, que también participa en esta cartelera. Buenos días. Para mí, pues es un compromiso muy grande, estar al lado de unas leyendas como es Atlantis y la nueva sangre que es su hijo, enfrentando a otra gran leyenda y gran dinastía, que es de los Mendoza, que es uno de los villanos, y creo que es su sobrino. Tengo un compromiso muy complicado. Viene el hijo del apache, que viene empujando muy fuerte, un muchacho muy bien preparado, y pues doblemente agradecido que siendo de la ciudad de Monterrey, me den la oportunidad de representar Chihuahua, tanto localmente, en mi ciudad, y también visitando los Estados Unidos, representando Chihuahua. Bien agradecido con todos ustedes, y con las oportunidades que se me han brindado el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para nuestro amigo Átomo? Que lamentablemente para nosotros somos marichistas, apoyamos más a la gente de fuera como él, viene y es un ídolo aquí en Monterrey, ni lo conocen. En cambio, a nuestro amigo Boricua, que ha demostrado que viene de una familia luchística, de una familia que toda la vida ha estado en este medio, pues no lo apoyamos. Esperemos que la prensa le dé su lugar al Boricua, y cuando le quite la máscara al Tigre, ojalá y que nos apoyen con una buena cobertura, para demostrar que en Chihuahua hay buenos luchadores. Y yo nomás quiero aprovechar que está el licenciado Humberto Manjarres aquí con nosotros, porque él es la máxima autoridad de la lucha libre, y yo quiero hacer un hincapié, yo voy a enfrentar al Ministerio de Plata por una lucha de campeonato, pero yo sé que no se va a presentar, él lamentablemente es una persona muy irresponsable, y Ramón me lo va a demostrar, ahí está Ramón, que él sabe. El Ministerio de Plata nunca se presenta, nomás viene a este tipo de eventos, permíteme, nomás viene a este tipo de eventos, viene, se saca la foto, y no acude a los eventos. La última vez que me tocó a mí, tener un evento en contra de él, fue cuando le regalamos a los niños juguetes, ahí en la arena Coliseo, y estaba toda la prensa de deportes, y se comprometió a dar más de 100 juguetes, los cuales pobres niños los tuvieron esperando toda la vida. Así se pasa esta persona, ustedes no lo conocen, por eso quiero que le tomen fotos, y por eso quiero que sepan quién es él, porque nomás le van a ver, a ustedes lo van a ver nomás con ese cinturón, no lo expone, tiene cuatro años de campeón, y nunca lo expone, pregúntenle si tiene una foto donde ande luchando, por eso quiero que ustedes sepan quién es, porque definitivamente, los que lo conocemos, sabemos que no se va a presentar a la Feria de Santa Rita. Señor comisionado, me gustaría que usted... Sí, cómo no, mía. No has puesto en el título Misterio de Plata, porque tengo en la comisión de Vox una incapacidad, estuvo enfermo, estuvo enfermo, estuvo enfermo de su columna, por eso no lo exponía, pero ya es un compromiso, hay un contrato firmado, y ahora sí tienes que cumplir, Misterio, tienes que cumplir, la suerte esté echada, y el próximo 16 de mayo, en la Feria de Santa Rita, va a ser un agarrón, entre Terremoto Express, y Misterio de Plata, no se puede echar para atrás. ¿Eh? Habla, no te tocan miedo, ahí está un micrófono, habla, no te dan miedo. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, les agradezco, que hayan venido aquí a apoyar, este evento, que organizó, a través de, del señor, perdón, no, pero, pero, Jorge Cruz, y todos los que están aquí, como el presidente, de la Comisión de Lucha Libre, y Peleas Mixtas, y a todos los luchadores que vienen de fuera, también se los agradezco, por el apoyo que le brindan, aquí al gobierno del estado, y a los compañeros locales, que hay muy buenas figuras, y muy buenos elementos. Pasando a lo que dice el señor Bocón, para no decirme más feo, o vulgar, verdad, que siempre se expresa de esa manera, yo luego meto a los reporteros, a ustedes, que no cumplo, que este, que el otro. El señor, ya lo retiré de la lucha libre, tengo 30 años como un profesor profesional, tengo varios campeonatos, he obtenido a lo largo de esta carrera, y máscaras. Nomás para no irme tan lejos, este campeonato no es cualquier campeonato, es de una leyenda, era de una leyenda, el hijo del espectro junior, de la triple A, que me costó la columna, casi, casi me retiraron de la lucha libre, pero aquí estoy, por compromiso ya adquirido, y así sin autorización del médico, no es pretexto, claro que lo voy a enfrentar, le voy a dar una oportunidad, porque si hubiera tenido una oportunidad, menos un campeonato. Si, yo los invito, a que nos acompañen el 16 de mayo, también a ver esta lucha libre, que si yo debería llevarse su silla de ruedas, porque es lo menos, librado que va a salir. Y de pilón, pues se le voy a tapar la boca, porque así en un bocón, nomás dice, todo el mundo me conoce, entra en la página del Face, de Misterio de Plata, Chihuahua, y se van a dar cuenta de mi trayectoria, y en verdad yo cumplo. En esta ocasión, y aquí el señor presidente, de la Comisión de Lucha Libre, tiene la incapacidad, y le consta, que no estoy autorizado por el médico por luchar. Pero para taparle la boca, y darle con placer a todo mi público, que espera, y me llama por teléfono, me manda mensaje por WhatsApp, que entre a esta lucha, aquí está este campeonato, que es de todos ustedes, que es de Chihuahua, y aquí se va a seguir quedando. No le hagan caso, por favor, a este señor. La mayoría ya lo conocen, que es muy bocón, muy hablador. Muchas gracias, por su atención. Pues ahí está, un poquito de lo que vamos a ver. Sin duda, pues están calientes los ánimos, y esperamos que se refleje, en las cuerdas, porque luego, va un y se aburre. No sé si ustedes se aburrieron, este fin de semana. Muchísimas gracias, a nuestros amigos, de los medios de comunicación. Si no hubiera alguna pregunta, adicional, ¿Cuánto tiempo debe pasar, para que Chihuahua, para que Chihuahua, para que no se quiten la máscara, para que no se quiten la máscara, ¿cuánto tiempo debe pasar, para que Chihuahua, para que no se quiten la máscara? Seis meses. Tiene seis meses, para volver a usar otro nombre. Puede usar el mismo personaje, pero ya sin máscara, ¿verdad? Si perdió la máscara, puede seguir siendo, un ejemplo, puede ser, seguir siendo Tigre del Rín, pero ya sin máscara. Pero si va a volver a, a enmascararse con otro nombre, tiene que pasar, mínimo seis meses, ¿Algo más? Bueno, pues agradecemos mucho.